¿Quieres, déjenme caminar un poco la rama? Dale, dale, dale. ¡Ah! ¡No puede! ¡Ven, lo intentó! ¡Uh! ¡No pude! ¡Lo voy a volver a intentar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vale, vamos a aprender a hacer trufas! ¡Vamos a hacer trufas! ¡Vale! ¡Dale, Iván! ¡Ay, se me ha bajado mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué rato! ¡Ay, qué rato! ¡Ay, qué rato! ¡Qué rato se me veía! Pero creo que acá está acá en el video, no sé si... ¡Ah, pues igual! ¡Ah, pues igual! ¡Ah, pues igual! ¡Tiene que empujar la yuncola y caer en ella! ¡Por favor! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se ha aprendido a la y nadie puede! ¡Yo, niño! ¡Déjenos este enlace! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Es que yo me fui en blanco! ¡ Moses! ¡ 있다는,轟! ¡ belie... ¡es que yo me fui en blanco! ¡yeah! ¡vela! ¡Ilanme aquí! ¡Artenme aquí! ¡Ah! Le sale... ¡caronle aquí! ¡H realise! ¡Pero yo digo que tienen que hacer con más! Tienen que hacerlo un solo así y un solo no caer en el menos T Conservación ¡Hemos ahí! ¡No! ы ¿Porque equilibrio? aquí y aquí el pie ve ah los dos es que pone así para equilibrarla ya me gustó ay pero se siente nervioso es que no lo tiro tengo que tirar el otro es mentira no lo voy a lograr por favor dale pues ahora es una uña se siente nervioso se siente nervioso oh no si va dale ahorita ve es que la frontera yo creo que nosotros no pudiéramos hacer eso de los colados inflables ah si no tuviéramos equilibrios dale 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 ay esta la cagada vieron que esta cagada esta ahi wow así que iba pudiera si iba pudiera es que se lo pone un pie adelante y otra atrás eso es lo que yo no puedo separar los pies si la ni que si lo puede hacer casi también el chivo le salió ajá vaya lo tiro voy a ir un poquito mas adelante ajá ah ahhh se pasó pero casi déjale el pie dale 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 allá atrás tiene que respujarte a la arena mami tambi jajilah txo 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 v es un fail pero a que me pare sal Iván puede ahora si quieres Iván si, si, Iván puede dale para allá es que a Iván le sale si le sale bien chivo Niki a Iván más o menos igual a Iván a Iván más o menos a Iván más o menos vamos Niki vamos lo que yo le voy a hacer es apagar fuerza eso no es el peso como que estoy gordito de caer de un solo es que Iván me ha sentido ya me gusto esto ¡ay dale! ¡Jogueta se puede! ¿Se puede con esta? ¿Quién más? ¿Yo? ¿Yo acabo de pasar? ¡Viva! ¡Aquí está! Tiene que ir a la arena ¡Tiene que ir a la arena! ¡Aquí está! ¡Así ves! ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡No deja caer en la arena! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No frotó! ¡No frotó! ¡No frotó, bicho! ¡No frotó! ¡No frotó! ¡Te vas a ver encima! ¡Operate! ¡Eso, eso! ¡Ahhh! ¡Tirame! ¡Vaya, que muestra! ¡Despacio! ¡No! ¡Tú lo vas a atarantar! ¡Ya la va a grabar! ¡Ya la va a grabar! ¡Ya la va a grabar! ¡Es que le hace del lado y se baja! ¡Es que no se lo hace, va! ¡Pero lo malo es que ella es muy al origen! ¡No! ¡Y tiene que abrir los pies! ¡Tenés que empujarte más! ¡Pero casi igual lo hice y va! ¡Ya la va a grabar! 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 ¡Ya la va! ¡Ya la va! ¡Ya la va a grabar! Solo caerme, vengo. Solo el círculo. Estoy intentando. Vaya la nique mirada. Si lo repique. No, y van allá. Voy a quitar de aquí. Vamos a quitar, dale. Voy a quitar un pescado. Voy a quitar un pescado. Hay varios. Dale y va, dale. Hay que quitar de vos. Pero que le explicó el niño? Muchos aviones. O se desliza el pie a la cabeza. Vale, van a mi escuchar. Dale con mi nombre. Yo lo voy a jugar. Como yo. Ay, como sea. Me gusta. Ya me gusta. Vale. No, estoy en medio. No, estoy en medio. Es que siempre. Le voy a hacer una cosa. No, estoy en medio. No, estoy en medio. Alcanzala. ¿Crees que el equilibro? No. Es que sí lo tomo con así. Pero es que me da miedo por miedo, creo yo. No, no llores. Quítese. 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 Alazo. Quítese para abajo. Del lado, hacerlo. Esto es este chino. No, sí. Es mejor. Así. Sí. Y yo lo tiré de ahí. Vamos, vamos, vamos. Vos puedes caerse. No, no hay esta, vabo. Es tan niña, vabo. Dale Niki, vamos pues Es que tienes que poner una pata en medio y una pata aquí, la arena Ajá, es que sí Vamos pues Que chido Entremos a alguien pues, ayúden, entremos Bueno, creo que vamos a dejar este video Y creo que hasta acá vamos a dejar este video por hoy Esperamos que les guste muchísimo No olviden las mejores caídas Las mejores caídas en la Bocana No, pero estuvo chido y divertido Un gusto para nosotros que nos haya acompañado en esta aventura Así es, así que no olviden de Suscribirse, darle like, compartir y comentar Así es, así que adiós y que Dios me diga ¡Esto es! ¡Suscríbete! 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 Gracias.